¿Otra vez? ¿Por qué no he grabado bien? ¿Otra vez? ¿Por qué no pude grabarlo? ¡Eh! ¡Avamos una cámara! ¡Ay, ya está! ¡Sí la me gusta! ¡Por qué no! ¡Aquí a la cámara! ¡Ay, qué raro! ¡Pero! ¡Va! 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 ¡Ay, ya! ¡Para! ¡Para! ¡Va! ¡La pésima, no! ¡La pésima, no! ¡No, no! ¡Está lejos de la tele, así que déjate hablar! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!